Algo está pasando aquí, y debo entenderlo, como tú. Por eso no debes estar aquí. Tal vez pienses que una entidad demoníaca es algo que conocemos. De Kruk-Mem te espera. ¡Qué interesante! ¡Kuro! ¿No querías que lo aplastara? No, está bien. He escuchado sobre él toda mi vida. Lo llaman The Kruk-Man. Pensé que el Gran Rojo no le temía nada. O sea que le teme. ¿Escuchaste algo? Tu camino termina en la oscuridad como el mío. Los retos siguen apareciendo. Y esto apenas comienza. Muy bien, serpiente. Hagamos esto. No dejen que sus corazones se inquieten. ¡Por un camino desconocido! ¡Haré que las tinieblas se iluminen! ¡Y enderezaré lo que sea necesario! ¡Jajajaja! Hellboy, The Kruk-Man. ¿Dudas del poder de la oración, hijo? Por si acaso... ¡Dejo en el Salvador! ¡AAAAAN! Abenas de Mojave ¡Suscríbete y Stuff provecho de las plainchas, www.mning.org ¡Claro también!